¿Qué? ¿Te esperaba que estuviera ahí en el campo de fútbol? Vamos a ello, pero antes tengo que aclarar, ya lo he puesto en el título Pero es mi primer red de fútbol en Youtube Así que cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva con educación Os escucho y estoy abierto a cualquier sugerencia para mejorar Porque sí que, a ver, no nos confundamos, no voy a subir siempre ahora redes de fútbol Pero sí que de vez en cuando iré subiendo cosas más de este estilo Así que cualquier cosa que sea para mejorar este tipo de contenido Os escucho chicos Ahora sí que sí, vamos con el reto Desde que me he creado el canal, muchísimas veces me habéis dicho que haga retos de fútbol O que queréis ver jugar a fútbol Así que por fin he decidido irme a un campo de fútbol y traer la cámara Pero no lo voy a hacer solo, sino que traigo invitados Steve, que la gente de FIFA ya lo pone si es de sobra A ver, quería tener un tío que era bueno No, juega en el Barça B, ha debutado con el primer equipo del Barça Así que tenemos un poco de calidad Hay que seguirlo, eh, Marco Curella, Jordi Alba, tiembla La red social es aquí Si no luego se me falta Tenemos a Arnao Marín, que es Instagramer Todo lo que tiene de guapo, lo tiene de mano el FIFA Lo podéis seguir también Y luego tenemos a Marc Mayolas Que la gente de FIFA lo conocéis de sobra Sí, soy de Mario Bros, aviso antes de... El reto de hoy, ¿en qué va a consistir? Como sabéis, yo soy portero, así que vamos a intentar pararlo todo Cada uno me va a hacer dos chutes Si consigo que me metan menos de tres, todos los tenéis que suscribir al canal En cambio, si me meten más de tres, os suscribís igual porque estáis aquí Así que, vamos allá Venga, al lío Mira, quiero que os suscribáis todos al canal de Colderio, pero me sabe mal Le voy a meter los tres tiros que voy a hacer Bueno, pero el FIFA 3 Siempre, en televisión y en cine Lo bueno queda al final Así que vamos a hacerlo así, también en este vídeo Lo bueno al final, primero Steve y yo El nivel está bastante alto Pero vamos Iba a tirar desde un área pequeña Voy, voy ¡Madre mía, papá! ¡Oh! ¡Ha volado! ¡Ha volado! Sí, pero al final lo que te cuentas es la estadística Yo tiene mini Para un vídeo ¡Oh! ¡Uy, a qué puta! ¡Qué buena esta, eh! ¡Muy buena, eh! ¿Te das cuenta, no? O sea, tiras muy bien Pero al final el resultado es el mismo que el mío, eh Muy bien, no, eh Tiro muy bien comparado contigo Ahora, mis chutes A mí las faltas se me dan bastante bien Bueno, así que si meto dos dedos Te suscribes Y si no, también ¿Vale? ¡Hostia, Raúl, nano! Y luego dirán de ahí ¡Oh! ¡Fest! ¡Oh! ¡Aquí está, Nene! A ver desde que chute Marc Solo pido una cosa Que por favor No pongas cosas Que no pongas Los palones no van mal No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, bueno Bueno, lo tengo bastante fácil para ganar Con uno Ya me vale Con uno ya me vale Marc, tirando a portería que ganas ¡Oh! ¡Oh! ¡Halgado, ahogado, ahogado, ahogado ¡Has ganado! ¡Halgado, ahogado, ahogado, ahogado! Mira, iba a dejarlo así Pero como no voy a soportar que me veta dos Y ya está Y si queréis se vaya tan tranquilo a casa Voy a meter los golazos Y punto No hay más ¡Oh! No hay más Déjalo aguantes y todo, eh Que no tenga cruces ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Chuta de mierda! ¡Qué chute de mierda! Mucho criticar mis tiros aquí Mucho Steve que mal tira Pero que Pero que Steve Mala pinta total Bueno chicos hasta aquí el video de hoy Si os ha molado apoyarlo Y si veo que hay muchísimo apoyo Pues haré más Desde aquí decir gracias a Marco por ella Campeón En su chute ha hecho mucho viento Desde aquí agradecerle mucho por venir Que al final también que venga este tipo de gente al canal Pues te agradecer Por cierto tenéis el canal de todos Bueno no, no os he hecho canal aún Tenéis las redes sociales de abajo Y ellos han subido todos un video con su reto de fútbol Así que después de ver este video Ir todos a verlo y apoyar también el canal Y suscribiros también Así que adiós Chau Chau